Yo le canto a mi chigueña Yo le canto a mi chiqueña Yo le canto a mi chiqueña Porque la quiero de verdad Y no la voy a olvidar Ni amarla con falsedad Yo le canto a mi chiqueña Porque la quiero de verdad Y no la voy a olvidar Ni amarla con falsedad Cuando vamos a una fiesta A ver con él lo voy a cumbiar Moviendo su cinturita A mi me empieza a ensuciar mal Cuando vamos a una fiesta A ver con él lo voy a cumbiar Moviendo su cinturita A mi me empieza a ensuciar mal Chiqueña ven a gozar Chiqueña ven a bailar Chiqueña ven a gozar Chiqueña ven a bailar Gozaremos toda la noche Y no te voy a olvidar Gozaremos toda la noche Y no te voy a olvidar Ahora Chiqueña ven a gozar Chiqueña ven a bailar Chiqueña ven a gozar Chiqueña ven a bailar Gozaremos toda la noche Y no te voy a olvidar Gozaremos toda la noche Y no te voy a olvidar